Bueno amigos, durante la ceremonia de los cuartos premios corresponsables entregados el pasado 28 de noviembre en Madrid, España, Somos lo que queremos, la campaña de responsabilidad social de Benevisión fue reconocida como una de las mejores iniciativas en responsabilidad social en la categoría Grandes Empresas, compitiendo con otras 400 iniciativas procedentes de 18 países diferentes. Al conocer la noticia, Adriana Cisneros, CEO y Vice Chairman de la Organización Cisneros, afirmó que el éxito de Somos lo que queremos ratifica el compromiso de la Organización Cisneros y Benevisión de continuar trabajando en favor de la sociedad a través de diversos programas e iniciativas. María Ignacia Arcaya, Directora de Responsabilidad Social Empresarial de la Organización Cisneros, al recibir el reconocimiento señaló, estamos muy orgullosos de llevar tres años con este proyecto porque promueve el cómo se puede lograr ser un buen ciudadano. Y comparte historias alentadoras de personas que han superado grandes obstáculos. Arcaya invitó a todos los nominados y ganadores a mantener esa sensibilidad hacia el entorno y a actuar pensando en el impacto que las acciones empresariales pueden tener sobre el progreso y el bienestar en la sociedad de hoy. Hasta el momento, en Somos lo que queremos, han colaborado más de 90 reconocidos artistas venezolanos quienes relatan casos de ciudadanos en los que se refuerzan los valores de convivencia y superación personal. ¡Qué satisfacción! Definitivamente, Somos lo que queremos, una campaña que se ha posicionado y está en el corazón de todos los venezolanos. Y más allá de nuestras fronteras, porque es reconocido, más allá de nuestras fronteras, sorprendiéndose de cara a ese grandísimo y gratísimo trabajo que busca eso, crear conciencia en el país. Y qué satisfacción que tuvimos la suerte de estar en la primera temporada. Sí señor, hermosa campaña. Gran equipo, mucho trabajo y mucha mística.